Hola a todos, muy buenos días, un cordial saludo. Quiero agradecer y darle toda la honra y la gloria a Dios por permitirme continuar con mi proceso de rehabilitación de una manera cumplida y llevarlo a feliz término. En esta oportunidad me dispongo a realizar entrenamiento de marcha con bastón canadiense unilateral. Esto me favorece la independencia en mi marcha, ya que esta es una de las etapas más complejas del proceso, porque voy a utilizar un solo bastón. Inicialmente comienzo con un bastón y con el soporte de las barras, por si hay alguna situación, y siempre bajo la supervisión del profesional a cargo. En esta oportunidad el fisioterapeuta Efraín Kerguelen Figueredo es importante en los lugares donde asistan a sus terapias que existan planes de trabajo y que se lleven en consenso con el terapeuta y que saquen un espacio para hacer los planteamientos que el profesional estime conveniente y donde le consulta a uno cuáles son los objetivos que uno quiere o en qué quiere enfocarse o alcanzar en el trabajo para poder hacer un trabajo en equipo y colocarse metas a corto a corto plazo para que sean medibles y no llenarnos de ilusiones afortunadamente para mí la espasticidad es un problema mayor para otras personas Dios me ha dado la fortuna de poderla trabajar y utilizarla a mi favor y poder estar de pie realicé realicé muchos ejercicios de de movilidad articular para poder presionar mis rodillas y y el trabajo con con caminador cogiéndome de la de la ventana de mi casa en las sesiones de terapia también después llegamos a a a poder realizar la marcha con los dos bastones y aquí ya estoy con la gloria de Dios con con un solo bastón y y haciendo este proceso de de la marcha y y y dar la vuelta que es tan tan difícil porque hay que hacer muchos ajustes para poder para poder controlar y perder el miedo el miedo es lo que no nos deja avanzar eh es es difícil pero no imposible eh cada paso que quedamos estamos más cerca de alcanzar eh las metas trazadas y por lo que estamos asistiendo a nuestro plan de de terapias que con el objetivo de alcanzar la mayor independencia posible es es mi sueño y yo sé que es el sueño de muchos de las personas que que están viviendo la misma situación igual a la mía y nada los mejores éxitos para todos sé con el trabajo duro con la perseverancia con la resiliencia con el apoyo de la familia de los amigos de todos todos los profesionales que tengan la oportunidad de de estar con ellos sacren el mayor provecho que es una bendición de Dios y y yo sé que estamos y lo vamos a lograr éxitos y bendiciones para todos vamos a lograr vamos a lograr vamos a lograr